Coin, Telegraph en Españoles, presenta las noticias más importantes de la semana. Ripple gana su caso contra la SEC al dictaminar la juez que XRP no es un valor. Alex Mashinsky, ex-CEO de Celsius, habría sido detenido. El FBI registró en marzo la casa de Jesse Powell, cofundador de Kraken. Las acciones de Coinbase han subido un 50% desde que fue presentada la demanda de la Securities and Exchange Commission. El piloto de CBDC de Brasil contiene un código que puede congelar o reducir fondos, según con desarrollador.